por lo menos los próximos cuatro años para el país. Una elección clave, porque elegimos por la democracia o la disolución del país. A mi criterio es eso, es tan grave como eso. Hay múltiples expresiones que realmente nos sobrepasan. Algunas de las cosas que dice Milley o su acompañante en la fórmula Villarroel realmente me espantan y hasta diría son irreproducibles en televisión. Sus comparaciones con ideas relacionadas con lo sexual son realmente, digamos, irreproducibles. ¿No es cierto? Pero bueno, son eso. Y hoy hubo nuevas declaraciones, amenazas a una colega periodista del canal público. Ustedes lo decían al comienzo, el anuncio, la confirmación de que cerrarían los canales, no solo los canales, los medios públicos. Y bueno, hoy se reunió también con empresarios, quien fue su jefe, su patrón durante 15 años, digo, de Milley, el empresario Urnequian. Urnequian es dueño de Aeropuertos Argentina 2000, del Grupo América, uno de los hombres más poderosos entre los empresarios argentinos. Cuando le preguntaron sobre Milley, dijo, tengo más de 3.700 empleados y uno me salió, ¿cómo dijo? No sé, ¿cómo dijo? Bueno, realmente insólito. Pero bueno, dejémoslo, 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 porque, digo, ni siquiera Urnequian ni los empresarios lo bancan a esta altura. Pero una cosa que me ha llamado la atención en estos últimos días es que algunos de los que dicen que van a votar a Milley plantean que es lo nuevo. Él mismo se presenta como lo nuevo. Y la libertad como algo novedoso en la Argentina, que vendría a ser como disruptivo, como algo que nunca sucedió, como la gran novedad. Y encontré y recordé un discurso de Alfredo Martínez de Hoz en junio de 1980. Martínez de Hoz era ministro de Economía de la dictadura, de la dictadura cívico-militar entre el 76 y el 83. Pero Martínez de Hoz era más que un ministro de Economía. Él expresaba el proyecto económico-político de la dictadura militar. El discurso de Martínez de Hoz del 2 de abril del 76 es inaugural, es el plan de acción del gobierno dictatorial. Y este discurso por cadena nacional, el 7 de junio de 1980, es como un balance que él hace de su gestión económica, de la gestión de gobierno de la dictadura. Y justamente lo basa en la idea de libertad. Fíjense si esto que dice Martínez de Hoz, que fue la acción de la dictadura, la dictadura que vista con unos años es claro que destruyó el país y facilitó, promovió la destrucción de la industria, la transferencia de ingresos entre los sectores del trabajo hacia o en beneficio de los sectores más concentrados de la economía, endeudó el país. Bueno, fue el desastre. No solamente que produjo 30.000 desaparecidos, secuestros, asesinados, exilados, sino que impuso un modelo económico. Yo no soy imparcial en esto. Fui víctima directa de esa dictadura, secuestrado y exilado, pero seguí muy de cerca, claro, todo lo que, y viví plenamente lo que aquí acontecía. Seguramente muchos más jóvenes no lo han vivido o no lo recuerdan. Pero entonces quiero que vean lo que decía Martínez de Hoz y piensan en las similitudes o no que encuentren en relación al proyecto de Milley, a lo que Milley presenta como sus ideas de libertad. Fíjese, la libertad y a qué nos lleva. Esto decía Martínez de Hoz. Sabemos que la misma naturaleza de la profunda transformación que estamos llevando a cabo impide que podamos hacer hoy, en esta ocasión, un balance total y global del mismo. Pero quisiera destacar lo que yo considero son 12 puntos fundamentales a través de los cuales se puede medir la profundidad de la transformación que hemos llevado a cabo. En primer lugar, la libertad de precios, la eliminación de los controles de precios. En segundo término, la libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. Tercero, la libertad del comercio exterior con la eliminación de los monopolios a la exportación, por ejemplo, de granos y de carnes. Cuarto, la libertad de exportación a través de la eliminación de las prohibiciones y de los impuestos a las exportaciones. Quinto, la libertad de importar con la eliminación de las prohibiciones, cuotas, licencias y la aplicación de un programa arancelario de reducción gradual sobre un periodo de cinco años. Sexto, la libertad de las tasas de interés y la aplicación de la reforma financiera que abre el sector a la competencia interna y externa. Séptimo, la liberación de los alquileres y la eliminación del control que afectaba la posibilidad de la colaboración de la construcción privada para contribuir a eliminar la escasez de viviendas producida por esa misma causa. Octavo, la eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos. Noveno, la eliminación de los subsidios y las protecciones excesivas para ciertos sectores privilegiados de la economía que distorsionaban la misma. Décimo, la libertad de la contratación de los salarios sobre las bases de los salarios establecidos como mínimos por el Estado. Once, la libertad para las inversiones extranjeras bajo reglas justas y sanas tanto para el interés nacional como para los inversores. Y doceavo, la libertad para la transferencia de toda la tecnología en un marco que promueva y no obstaculice este movimiento fundamental para la modernización de nuestra economía de acuerdo a los más altos intereses nacionales. Bueno, ahí tiene, la libertad. ¿Libertad para qué? Para que el poder económico haga lo que quiera. Para eliminar cualquier tipo de control. ¿Pero qué control? Los alquileres, por ejemplo. Los salarios. Eliminar los mínimos. Eliminar las convenciones colectivas de trabajo. Eliminar la legislación laboral. Eliminar las restricciones, si se quiere, a exportaciones e importaciones. O sea, la industria nacional quedó destruida. Hay una publicidad muy... que refleja claramente... Famosa. Aquella publicidad en la que se muestra una silla... Hecha en Argentina y que se rompe rápido. Esa se rompe rápido. Entonces había que importar. Claro, los fabricantes de sillas, los fabricantes de muebles y se morían de hambre. Pero, ¿qué importa? Para ese modelo de la libertad. Entonces, bueno, eso. En todo caso, podemos discutir si eso sirve o no. Yo creo que no, que fue el desastre total. Pero, a los que piensan que esto que dice Milley es nuevo, no es nuevo. Esto es de 1980. Este es el proyecto de la dictadura. Esto es lo mismo que propuso e impuso Cavallo. Esto es lo mismo que impuso desde el Ministerio de Economía Dromi. ¿Se acuerda? Dromi, el prioritizador. Esto es la idea equivocada de la libertad. Porque la libertad no es eso, que cada uno haga lo que quiera sin reglas de convivencia. Se supone que vivimos con otros, con otras, que vivimos en una sociedad con reglas de convivencia, de respeto a los otros y a los derechos de los demás. Preocupados especialmente por los derechos de los más débiles. para que todos y todas podamos tener al menos un mínimo y igualdad de oportunidades. Bueno, no solamente propuestas alocadas, sino además que no son nuevas. Por eso, yo no puedo ser neutral. Me parece que se juega la democracia. La candidata a vicepresidenta de la nación dijo que la forma de resolver el caos que va a dejar este gobierno, así lo dijo ella, es una tiranía. Lo dijo con todas las letras. ¿Cómo va a resolver esta cuestión? ¿Con una tiranía? ¿Será que ellos piensan hacer eso? ¿Es la democracia o la tiranía del mercado? Nosotros, elegimos y lo, perdonen, quiero ponerlo ahora en primera persona. Yo elijo la democracia. Por eso, estoy convencido que en esta ocasión, más allá de cualquier diferencia que podamos tener, el camino es votar a Sergio Massa. Así es, Néstor, muchas gracias por estos minutos y bueno, nos vemos seguramente en la transmisión el día domingo. Por lo menos nos vemos en la pantalla de NTB el día domingo con transmisión de las elecciones como lo hacemos habitualmente. Seguiremos el escrutinio y en una de esas en estos días me reciben de vuelta. ¿Por qué no? ¿Por qué no? El viernes podría ser. Bueno, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Néstor. Bueno, hacemos un nuevo corte en el encuentro informativo y en un ratito seguimos con más. Néstor, 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 Gracias por ver el video.